Con la doctora Lorena Ruano, profesora del CIDA, que me da mucho gusto saludar. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctora. A ver, cuéntenos, para entender, quienes no somos especialistas en este tema, ¿cuál es la relevancia de los fideicomisos, estos que votaron por eliminar en la Cámara de Diputados y que estarán votando en los próximos días en el Senado, para la comunidad de investigadoras e investigadores de la ciencia en el país? Pues mira, el fideicomiso es una figura legal, es básicamente una cuenta de banco con reglas muy específicas de cómo se puede usar el dinero que está en esa cuenta. Entonces, a nosotros, como investigadores, nos permite dos cosas. Uno, obtener recursos propios, si por ejemplo hacemos un diplomado o vendemos libros o traemos dinero de donantes externos para investigación. Nos permite meter el dinero que nos dan ahí y de ahí ir sacando con reglas claras, transparentes, auditables. Nos permite manejar, eso es una. Y la otra es que nos permite también no depender tanto, tener un colchón para no depender tanto de los recursos que nos mandan, que nos manda Hacienda a los centros públicos de investigación. Ese es un punto importante porque, como tú sabes, el ciclo presupuestal en México es muy complicado porque va de enero a diciembre, en realidad los recursos te llegan en marzo y tienes que cerrar el año en noviembre. Entonces, es muy corto el tiempo y a nosotros nos... Y bueno, si no usas el recurso ese año, lo tienes que devolver a Hacienda y el año siguiente te dan menos, te lo quitan. Entonces, para nosotros los fideicomisos es una manera de hacer proyectos que duran más de un año, que son multianuales, que es necesario en la ciencia. Eso para los centros públicos de investigación. Pero los fideicomisos de CONACYT es otra cosa. Esos son... y esos también se van a eliminar, lo cual yo creo incluso más grave, porque esos afectan a todos los investigadores de México que buscan apoyo para hacer investigación en distintos fondos, son más de 90 fideicomisos de ciencia y tecnología. Y entonces, ahí, por ejemplo, CONACYT abre concursos y uno ahí puede pedir financiamiento de CONACYT. Claro que son concursos, que hay un comité que determina quién recibe el financiamiento. Entonces, sí, es muy grave. Ha dicho el presidente y han repetido algunos de los legisladores que lo votaron, que fue básicamente Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido Verde, que se prestaba a corrupción, que había irregularidades. Incluso el presidente ha ordenado algo que me parece que era al revés. Primero se investiga si funciona o no funciona y, en todo caso, se corrige. Y si no se puede corregir, se elimina. Pero no primero se elimina y luego se investiga qué es lo que está, se supone, ocurriendo ahora. ¿Qué diría usted sobre esos señalamientos? Que si eran opacos, que si había viadores, incluso ha dicho el presidente de la República. Pues mira, yo puedo hablar por los de ciencia y tecnología y también los que se ocupan para derechos humanos, protección de víctimas y los de cine, que son los que conozco mejor. Me parece que eso es falso. Los fideicomisos públicos son, desde 2015, sujetos de transparencia. Entonces, se tienen que publicar sus resultados semestralmente. Han estado en la web del INAI. Entonces, también es cierto que no tienen secreto fiduciario. O sea, que se puede ir a ver esas cuentas de banco. Además, los audita la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Entonces, si hay opacidad, pues no sé dónde está. Y también, si hubiera, exactamente como tú dices, si hubiera habido observaciones y si hubiera habido problemas, pues lo importante es que se persiga. O sea, en sí, la figura del fideicomiso, lejos de ser opaca, yo diría que es más bien algo que nos permita manejar los recursos de manera transparente. Yo diría todo lo contrario. Si hay corrupción, normalmente es de las entidades que bajan el recurso y que luego lo usan para otra cosa. Y eso se tiene que corregir. Y efectivamente creemos que habría que revisarlos, ¿no? Y que si hay irregularidades, pues esto se tiene que perseguir. Y como dices tú, hay que revisarlos uno por uno antes, ¿no? Antes de tomar una decisión a rajatabla que acabe con todo. Algunos, no sé, a lo mejor algunos sí es opaco, pero que yo sepa, no lo son. De acuerdo. Ahora, usted planteó estos argumentos a legisladores. ¿Y qué pasó? Es decir, después de que se planteó esto con los argumentos que ahora escuchamos y que hemos escuchado a lo largo de esta semana de las diferentes comunidades, porque además yo nunca había visto simultáneamente a deportistas de alto rendimiento, la comunidad cultural, científica, la comunidad de derechos humanos. Es decir, al ser 109 fideicomisos, pues afectan a un espectro muy amplio, digamos, a diferencia de otro tipo de discusiones con alguna ley concreta. ¿Qué les dijeron y qué esperaría usted una vez que se aprobó en diputados de aquí a que llega el tema al Senado? Pues nos dijeron lo mismo de siempre, lo que ya vienen repitiendo, que es por la opacidad. Eso nos lo dijo Mario Delgado, lo cual yo sostengo que es falso y que si fuera el caso, pues habría que revisar y castigarlo. Pero la solución no es acabar con ellos. Esto ya lo dijo Fundar, que sacó el famoso reporte este que decía que era la caja chica y que había opacidad. La conclusión del propio organismo es hay que mejorar los mecanismos. Lo que nos dijo Mario Delgado también era que, bueno, que la crisis económica, que la pandemia, que hacían faltar recursos, y eso sí nos queda más claro, sí resuena, que los necesitan para combatir la pandemia. En ese caso, entonces, esa afirmación no puede ser cierta al mismo tiempo que nos dicen que nos van a regresar los recursos. Claro. Una de dos, o los usan para la crisis o nos los regresan. Eso es también algo que nos dijo. Y también nos dijo que, bueno, que como no entendíamos nosotros si ellos venían de la misma lucha, y ahí fue donde nos enfurecimos todos a la vez, dijimos que no parecía que vinieran de la misma lucha. Sobre todo los grupos de víctimas de la violencia y periodistas perseguidos, que no solo les desaparece en el fideicomiso, sino también la ley que obligaría al Estado a darles un porcentaje específico del presupuesto federal. Entonces, la verdad es que, nada, escuchamos lo mismo de siempre de Mario Delgado. Es claro que trae en línea y que era necesario para él hacer que todo Morena votara en bloque a favor. Ahora, ¿qué esperamos de los senadores? Pues esperamos una discusión un poco más técnica, más clara, que escuchen. Lo que necesitamos es que nuestros representantes nos escuchen, nos reciban, que esperamos que se haga un parlamento abierto o alguna figura similar para que podamos nuevamente dialogar. No podemos detener nuestro intento de evitar esto, porque realmente nos parece una barbaridad. Bueno, pues vamos a ver, en el caso de Ricardo Monreal, que coordina la bancada de Morena, ¿cuál es la respuesta? Gracias, doctora. Un placer, Mario. Igualmente. Saludos. Gracias, un gusto saludar a la doctora Lorena Ruano. Y nosotros nos vamos a un corte y regresamos con Marta Lamas, Mauricio Medino, más adelante Mauricio Mechulán. Nos queda media hora aquí en Agenda Pública. Que ya volvió. Bueno, pues ya volvieron. Gracias. 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 Gracias.